Te cuento 4 restaurantes en pistas que te harán bavear. Envíale este vídeo a un amigo y si no te responde en menos de 5 minutos te debe una comida en... La pizzería El Bosque en la estación de Cerder a 2100 metros de altitud. Tienen una carta de pizzas artesanales y elaboradas con productos locales. Nuestra favorita y la de todo el mundo es la pizza de longaniza de Graus. Si lo tuyo es comer de menú y a buen precio, no te puedes perder el restaurante Cafetería La Carlina en Bolida Uy. Se encuentra en la cota 2400 y tiene una carta renovada de platos y tapas. Te recomendamos el venado estofado, te faltará pan para mojar. En la estación de Gran Valida puedes encontrar más de 20 puntos de restauración y nuestro favorito es... El restaurante Jacques de Pessons en el sector de Graus Roche a 2350 metros de altura. Aquí tienes dos opciones, comer algo en su restaurante o coger algo en la caseta Fast & Good Food. Nosotros siempre hacemos el vermute en su terraza y nos da la vida. ¿Te gustaría probar sabores nuevos? El mejor lugar para conocer la gastronomía francesa es el restaurante Le Chalet. Se encuentra en la estación de Les Angles, al lado del Telehuevo y es el service. Te recomiendo comer las bolas de picolat con judías. ¡Truco extra! En esqueras.com puedes incluir en tu reserva la comida en pistas. Es uno de los servicios más contratados. ¡Bon apetit!